¿Aquí ya no podemos subir? No, creo que no. Aquí tenemos que encontrar una salida o algo. Es que está por debajo de nosotros. ¡Suscríbete! ¿Cómo no saben qué? Ya mejor me voy a ir porque si no voy a tardar bastante aquí. Y bueno, ¿y ahora por dónde nos tenemos que ir? ¿Cuál es la salida? Ah, vale, es aquí. Vale. Exploraré un poco más. Tal vez recoja algunas de sus cosas para llevarlas a la luz. Entonces me imagino que esto de aquí ya lo hemos completado. Y pues ahora sí, teletransportándonos hacia la parte de... A ver, a ver, a ver. Ah, ¿que me podía meter por aquí? Es mi gran honor haber recibido la responsabilidad de supervisar la construcción de un santuario a los apóstoles en el extremo de la cuenca. El lugar está en los límites de nuestra nueva ciudad. A través de un cañón lejano. Las cascadas naturales y manantiales geotérmicos nos dan una oportunidad increíble de usar nuestros conocimientos para crear un lugar de adoración solemne y reflexión. Que no solo honre la memoria de los apóstoles, sino también nuestros más recientes avances en construcción. Ya superamos al imperio que dejamos atrás. Llegaremos en la mañana y empezaremos con el santuario para honrar nuestro pasado y el futuro de nuestra ciudad. El mejor plan. Los fundadores planearon la construcción de un santuario en la cuenca. Y bueno, ya he regresado. Así que pues vamos a seguir con esto. Dominio del lenguaje aumentado. Ahora puedes traducir griego. Y era griego, ¿verdad? O era ruso. Bueno. Ahorita que ya hemos completado, la verdad es que no hemos encontrado los otros arcilugios que estaban escondidos. Creo que... No, no, no están por aquí. Vamos a bajar para ver si podemos encontrar los otros 5 arcilugios que tenemos que destruir. Así que vamos a estar atentos. Tanqui, ¿cómo estás? Bienvenido. Espero que tengas una increíble tarde y se la estés pasando super bien. Bienvenido. No, es que no hay nada. Voy por el otro lado a verificar si a lo mejor están de este lado. No, es que ya no se ve nada. Y es que creo que, si no me equivoco, eran 4 los que necesitaba. Vi algo brillando allá abajo. Ah, aquí están. 3 de 10. 7 de 10. Faltan 3. Aquí está otro. Y faltan 2. No, es que me siguen faltando 2. Pero, ¿esos dónde estarán? Aquí está uno. 9 de 10. Falta uno. Es que están bastantes escondidos. A ver, ¿por aquí no hay nada? ¿Pero qué es esto? Imagínense que estuviera arriba de nuestras cabezas y nosotros buscándola. No, es que no está. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, aprendiz. Desafío completado. Sobre el nido del coco. Sobre el nido del coco es gracioso. Y bueno, pues ya lo hemos completado. Así que eso se nos ha dificultado bastante. Así que ahorita pues ya como hemos completado el DLC de la bruja de Baba Yaga. Pues como ustedes saben, resultó ser la abuela de Nadia. Y pues básicamente la abuela se convirtió en la bruja por haber sufrido un gran dolor de haber perdido a su esposo Iván y a su nieta Nadia. Y pues básicamente a ella le habían dicho que habían muerto. Entonces imagínense el dolor de lo que ha de haber sufrido. Pero bueno. Vamos a ver que tenemos por aquí. Culata alcolchada. Una culata más cómoda que reduce el retroceso y aumenta la estabilidad. Aplica todos los fusiles. Vamos. Ah, vale. Vamos a ver si el traje. A ver, a ver. A ver si me deja. ¿Cómo se cambia? Ah, vale. Es este. Cuerpo espectral. La máscara y vestiduras usadas por la bruja Baba Yaga. Un atuendo aterrador y bestial diseñado para infundir terror en los corazones de sus enemigos. Mejora de atuendo. Aumenta la duración de las nubes de las flechas envenenadas. ¿No la llevamos? Es bastante épica. Pero bueno. Vamos. Aquí tenemos algo para mejorar. ¿Vale? Bolsa grande para munición de fusil. Gran bolsa de cuero con ranuras individuales para guardar proyectiles. Aumenta considerablemente la capacidad de carga de munición de fusil. Vamos. ¿Habilidades? Tenemos dos habilidades más. Aumenta el tamaño y la duración de la nube venenosa creada por las flechas envenenadas. Las técnicas avanzadas dan a todos los objetos arrojadizos fabricados. Eso no me sirve. Bueno. Vamos con la siguiente. Ejecuta un remate con fusil. Remate con pistola. No me sirve. No me sirve. Aumenta la cantidad de munición recorretada de los cadáveres. Recibe considerablemente menos daño de los ataques cuerpo a cuerpo y disparos enemigos. El efecto se acumula con la habilidad de piel de cruza. Resiste el daño. Una baja sigilosa. Presiona a tiempo el botón. A ver. Durante el movimiento. Esquivar y atacar para eliminar al instante a los enemigos acorazados. Resiste el daño de los enemigos por un breve periodo de tiempo. Luego de recubrir tus heridas durante un combate. Vamos a llevar esta. Vale. Y pues a esto ya lo tenemos mejorado. Así que pues vamos. El atuendo se ve increíble. Es bastante épico. Y bueno. Si ustedes se han dado cuenta. Casi no cambiamos de atuendo. Y pues en esta ocasión. Creo que nos vamos a dejar esa atuenda de Lara. De Baba Yaga. Bueno. Pues vámonos al punto de inicio. De la historia. Así que pues. Vamos a tener de nuevo. Al valle geotérmico. Y vamos a completar esto. Y bueno. Dos horas treinta y siete minutos de directo. Nada malo. Así que pues. Yo siento que. Apenas completar con las tres horas de directo. Estaré terminando. El directo el día de hoy. Así que pues. Todavía nos faltan veintitrés minutos. Dos para completarlo. Así que pues. Vamos a ver qué podemos hacer. En esos tres. En esos veintitrés minutos. Y bueno. Este. Como saben. Antes. Hacía directo dos veces. Al. Al día. Mientras. Fuera sábado y domingo. Y pues. En pocas palabras. Sábado y domingo. Hacía dos directos. Y pues ahorita. Simplemente estoy haciendo un directo por día. De tres horas. Así que pues. Es. No es tan malo. Que digamos. Pero bueno. Este. Mañana. Voy a estar jugando. Si una cierta parte de Tomb Raider. Y después estaré jugando Warzone. En directo. Así que. Así. Que por las personas que se quieran unir. Vale. Que me estoy trabajando bastante. Pero qué es esto. Y bueno. Las personas que también se quieran unir. En Warzone. Estaré jugando en directo. El día de mañana. Igualmente. A las tres y media de la tarde. Estaré jugando Warzone. Warzone. Creo que. Voy a jugar una hora. Tomb Raider. Y después estaré jugando Warzone. Mapa que actualizarlo. Punto. Interés revelado. Vale. Vale. Ahí se me trabó la lengua. Hola. ¿Qué encontraste a este lugar? Espera. Sufía y sus guerreros ya pelearon contra los pasos. Sí. Pero conocemos el valle. Podemos aprovechar las ruinas y los botones. Hmm. Este jarrón debió ser hermoso en el pasado. Pero alguien le hizo algunos agujeros y lo llenó de tierra. Ah. Vale. Lo quité. Lamentablemente. Lo habrían usado para plantar semillas. Dicen el helicóptero. Tenemos que estar alerta que vengan por ahí. Igual que los soviéticos. Nos quedaremos bajo los árboles. No pueden acertarle a lo que no vengan. La guerra se acerca. Debemos prepararnos. Los soviéticos abandonaron todo cuando los expulsamos. La mayoría es solo basura. Pero todavía queda algún tesoro extraño por encontrar. No olvides eso. Saludos. Necesito más madera para el fuego Necesitaban la leña para reparar las torres de vigilancia Tendremos que hacerlo con lo que tenemos Si necesitan más puntas de flecha para la batalla, yo necesito más leña Ya talé mucha Además, no sé cuánto tiempo tendrás para seguir forjando Podemos hacerlas más rápido que puntas de flecha Concentrémonos en eso No le queda mucho combustible al sofrito Creo que puedo cortar otras cuatro o cinco planchas para la barricada Y luego tendremos que encontrar más ¿Esto que es? ¿Calabazas? Vamos, más madera ¿Qué pasa si disparo? Ah, no me deja Bueno, nosotros dando nuestra ayuda Tumba de desafío opcional cercana Explora para encontrar la entrada Si para eso viniste aquí Estoy aquí para ayudar ¿Qué puedo hacer? Tratamos de fortificar la mayor cantidad de torres posibles La mayoría quedaron muy dañadas por la inundación del año pasado Ya empezamos con las reparaciones Pero necesito más suministros del valle Si podemos reparar estas torres Nos darán una ventaja contra los invasores Y nos ayudarán a llegar a los niveles superiores de las arruinadas ¿Nos ayudas? Ah, claro Recolecta ramas No, yo quería bajar por las escaleras No se vale Clara Disculpa si Sofía no fue buena anfitriona Solo me alegra que estuvieras ahí para ayudarme Mi pueblo pasó décadas luchando contra los intrusos No es fácil romper la costumbre Observa si puedes ayudar con los preparativos Un poco de trabajo duro ayudará a construir la confianza Veré que puedo hacer Vamos a conseguir madera La Trinidad llegará pronto Vale, más hojas No, creo que esto no puedo No me desafío Vale, ya que estamos aquí Pues vamos a la tumba Así que pues vamos Jóvenes Se burlaron de la idea de aprender a leer Dijeron que no servía para cazar Pero esa es su primera lección Todo está conectado Y siempre tengo razón Para los estudiantes listos que vieron la insensatez de ser terco Y pueden leer esto Esta es su primera tarea Rastreen Cacen Y tráiganme la piel de una de las pequeñas criaturas del valle Pueden encontrar liebres en cualquier lado Sea de noche o de día Las pequeñas y marrones en nuestro valle Y las árticas en los picos Las ardillas se quedan en los árboles Y cuando llueve se esconden en sus madrigueras Y si quieren cazar ratas Busquen en las ruinas o en otros lugares donde yacen los muertos Por favor Sobre la presa más pequeña Enseñazas de la maestra cazadora del remanente Y aquí ya no hay nada más O esta creo que no era la tumba Subtitulado por Jnkoil